Y son tres elementos fundamentales los que ponemos aquí a disposición en esta presentación. El primero, el objetivo es una inversión en infraestructura pública. Esto es fundamental tener en cuenta en relación a este programa, Programa de Mejoramiento Urbano, es una inversión en infraestructura pública que se hace desde el gobierno federal a localidades muy específicas que anteriormente habíamos visto ya en la presentación de la semana pasada, un total de 16 ciudades que se tomaron como base para el primer año. Eso al mismo tiempo es un detonador del desarrollo económico a nivel local. Habíamos hablado de que buscamos que las empresas, que los procesos de conformación, de mejoramiento, ampliación o sustitución de vivienda también recae en la necesidad de poder contratar mano local. Y bueno, obviamente el fin, uno de los fines últimos del programa es mejorar la calidad de vida de la población en esas colonias a través de equipamientos, servicios básicos, vivienda y regularización de tenencia de suelo. Son los tres componentes. Saber qué se requiere exactamente de cada una de esas colonias, cada uno de esos barrios, dónde se puede edificar, qué se puede edificar y por qué se tiene que edificar. Entonces, estamos hablando de un proceso, de una conformación, de un programa, de un plan en conjunto con la comunidad, con los gobiernos estatales y municipales, que esto nos lleva a una definición de cartera de proyectos de inversión. No es lo mismo las necesidades que tenemos en Fronteras Norte como lo que corresponde en la frontera sur o en la zona centro del país, es diferente, por lo cual cada necesidad tiene que ser atendida de forma particular. Esto nos lleva a lo que es la conformación de proyectos urbanos y arquitectónicos, que son la punta medular de cómo vamos a intervenir de forma específica en cada territorio, en cada edificio, cada terreno tiene una connotación particular. Llevamos un proceso de licitación. Habíamos hablado la ocasión pasada que es un proceso de licitaciones públicas abiertas. El año pasado, 2019, fallamos el 91 por ciento de licitaciones públicas y lo que corresponde ya el inicio de ejecución de obras.